Las condiciones laborales que tienen los trabajadores del campo sin duda alguna los obligan y los remiten a acudir a diferentes parcelas en la siembra de diferentes tipos de granos que se dan en la zona temporalera del mante. La mayoría de ellos habitantes de los ejidos circundantes de esta zona productora del mante son más de 22 mil hectáreas más que producen diferentes tipos de cultivos entre ellos la soya que es la que se siembra en estos momentos y que algunos de ellos como se puede apreciar están y mantienen este contacto directo. Sin duda alguna lo que mayormente solicitan ellos pues son los incrementos en el tipo de pago que se les da por la prestación de sus servicios entre otros el desmonte, la siembra, la fumigación que se da y las cosechas sin duda alguna. Ante esta materia el campo de ciudad mante y la productividad que debe de rendir para el entorno tiene que ser suficiente para que también de esta manera se pueda lograr que resurjan las tierras de cultivo que sus familias puedan tener el alimento y también lo suficiente en economía para que las familias puedan mejorar en lo que corresponde a esta zona de abasto de ciudad mante. Esta es la zona temporal era conocida así como mencionamos son más de 22 mil hectáreas las que producen diferentes tipos de cultivos oleaginosas sobre todo y que producen también para poder exportar a otras zonas tanto de la república como en otros países.